¿Los docentes de universidades públicas gozan de los mismos derechos que los docentes de las universidades privadas? Yo nunca trabajé en la universidad privada, lo que pasa es que las universidades privadas, no todas, algunas no tienen los mismos criterios para el ingreso y permanencia en las universidades. Mismo, no todas las universidades públicas tienen, la autonomía les permite tener su propio sistema de selección, de permanencia del personal. En la Universidad de Buenos Aires todo el mundo debería entrar por concurso, algunas facultades, de hecho también es muy variable, algunas facultades tienen, yo diría, casi el 100% de su planta concursada, no existen los docentes interinos, y otras que tienen mucho menos concursados que deberían avanzar. En algunas universidades los concursos brillan por concurso. Pero en la facultad de la cual yo provengo, en veterinaria, para hablar de mi facultad, les diría que solamente los cargos, hasta menos los ayudantes, alumnos, los demás concursan todos. O alguno puede estar en trámite porque se venció el concurso, o alguno que se jubiló, como jubilé yo, que mi cargo se está concursando ahora, está en trámite de concursarse o no para ver quién lo ocupa, pero se concursan todos los cargos. Ahora, en la universidad privada, por ejemplo, el docente cobra por hora, falta, no le pagan, llega el fin del año y chao, el verano es un drama. Son diferentes, en la universidad pública uno tiene los años de trabajo, tiene el receso de verano, que son las vacaciones, como le corresponden a cualquier trabajador, de acuerdo al estatuto que tenemos nosotros, así que en eso no... Pero digamos que uno puede pensar que hay un problema... Yo creo, en mi visión así creo, que están hablando desde el punto de vista laboral, si uno quiere, están peor los que trabajan en universidades privadas que en los estatales. Incluso constitucionalmente, si se dice que somos todos iguales ante la ley, hay buen trabajo, reciben diez veces menos. Debería, claro. Yo no, porque en realidad los acuerdos paritarios que hacen los docentes deberían tener el mismo salario, además como lo liquidan, la permanencia, en las universidades públicas, cuando uno está por concurso, que es la diferencia entre ser concursado o interino, en realidad el docente tiene una estabilidad casi garantizada, a salvo que de un sumario lo encuentren culpable algo y lo pueden echar. Ahora pierde un concurso, no renueva un concurso y ahí se tiene su casa. Sí. Bueno, eso es... Esto es así, pero en la Universidad de Buenos Aires nosotros lo discutimos mucho, porque decían que el docente no tiene estabilidad, y eso no es cierto, porque el reglamento de concursos, cada vez que se renueva un concurso, como uno cuando da un concurso presenta un plan de trabajo para hacer, cuando uno va a la renovación después de siete años, el jurado lo primero que tiene que evaluar es si uno cumplió. Si cumplió no lo pueden sacar de cargo. Y dice el reglamento que si hay uno superior a quien concursa, la universidad deberá haber de proveerlo para crear otro cargo para no perder eso, pero no puede sacarle el cargo a quien está concursando. O sea, si uno trabaja, se actualiza y produce, uno no tiene peligro en perder un concurso, aunque venga alguien que tiene muchos más antecedentes que uno, porque el jurado tiene que fundamentar que uno no cumplió. ¿El docente privado? Ahí tiene peligro, si ahí dice, pero eso, a ver, que es lo que yo muchas veces discutía. Entonces, quien pierde el cargo es porque el jurado, ahora, si no cumplió con su trabajo durante siete años, él a la universidad lo va a indemnizar, pero bueno, no es que echaron a cualquiera por cualquier causa. Hay un jurado que lo tiene que decir, ¿no? Bueno, en relación a este último párrafo, en la universidad privada los docentes ganan diez veces menos que en la pública, pero tienen más controles. Ahora, se dice que en la universidad pública, esto es mito, urbano o no, el docente hace lo que quiere, el titular no va nunca en la universidad pública, en la privada no va, no cobra. ¿Qué hay de cierto? Un docente concursado con gran prestigio ya no le dé más bola, perdón por el lenguaje, a dar clase. ¿No es cierto? Bueno, no, yo la verdad que no podría, tendría que conocer casos para, puede ser que alguno haya, pero en general, lo que tocó a mí en mi facultad, todos los profesores dan clases, todos están con los alumnos, no hay casos así que no estén. A veces, obviamente, en los prácticos están más los jefes de trabajo práctico, los ayudantes, pero siempre los profesores están con los alumnos, dan algunas clases, algunas dan ellos, otras dan los profesores, se van turnando, pero están. Otra pregunta, ya yendo a la... Lo que es una facultad no inmensa, es una, digamos, a pesar de tener 7.000 alumnos, es una facultad chiquita en nuestra universidad. 7.000 alumnos veterinarias es lo mismo que 7.000 alumnos de abogacía, en cuanto al costo y... Por eso digo, a pesar de ser una facultad chiquita... Otra pregunta, ya yendo dentro de lo institucional, las universidades públicas y privadas también, ¿no? ¿No son como feudos? ¿Por qué uno tiene la sensación que un rector que dura 30 años en una universidad pública, que es dueño de la universidad? ¿Cómo puede ser que...? Bueno, yo nunca fui, ni soy, ni seguiré siendo, un fiel creyente de lo mejor que le puede pasar a la institución y a la persona es la renovación. A mí me parece esto de los dos períodos que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, que hay en la nación, es lo mejor que le puede pasar a la persona, y miro los dos lugares, miro lo que le digo. No solamente a la institución, sino a la persona. Porque inexorablemente estos cargos requieren mucha dedicación y la persona, uno sufre un desgaste durante 8 años importante. El cansancio inexorablemente llega, el agotamiento llega... ¿Por qué no largan? ¿Por qué hay rectoras y rectoras de universidades que hacen... Había que preguntarle a lo que no, yo le digo mi postura y por qué. A mí me parece que uno, si sigue, empieza a dejar las cosas en mano de uno, en mano de otro, no toma... Y uno, por lo menos, a mí me tocó, dirige la Universidad de Buenos Aires, es un desgaste importante. Me parece que en 8 años uno ejerce su mandato bien, porque uno realmente lo puede hacer en 8 años, es un periodo no tan largo, es un periodo que le permite a uno hacer cambios, porque es mucho más corto. A veces no se pueden hacer los cambios, al menos no los que uno quiere, sino los que puede, dentro de los que quiere. Entonces me parece que es un periodo bueno y después una renovación es buena. Eso no quiere decir que después de un periodo de descanso uno pueda volver. Pero esta renovación, este recambio de salario, a veces es bueno. A mí me parece que es bueno para la institución y para la persona. ¿Los salarios son buenos de las autoridades? ¿Un rector cuánto gana? Nosotros, no sé, después también cada universidad tiene posibilidad de cambiar los salarios. Se ponen sus propios salarios. Por la autonomía, pueden designar. En la Universidad de Buenos Aires, esto lo discutimos en la época que estaba de rector el doctor Jaime Echeverri, y porque vino una propuesta del Ministerio de Educación, de cuál debía ser la escala. Y la escala de las autoridades está relacionada directamente al cargo de profesor titular con dedicación exclusiva, porque las autoridades son exclusivas. Creo que es un 20% superior. Ah, ¿no es cierto? No sé que hay rectores que ganan 100 veces más que un... Que puede haber, yo no sé, no conozco. Bueno, cada universidad puede establecer los salarios de sus autoridades. En la Universidad de Buenos Aires, ni siquiera... Porque cuando se discute esto, y uno está dentro del Consejo Superior el que vota, en realidad se está votando su propio aumento. Claro, claro. Entonces, esto fue lo que siempre discutimos. Bueno, cualquier cosa que hagamos, bueno, pero el aumento se lo tienen ustedes. ¿Por qué se dan más? ¿Por qué no se dan menos? Cuando vino una sugerencia, porque el Ministerio no le puede imponer a la universidad, de una escala de cómo debían ser los salarios, estaba como Secretario Político Universitario en ese momento el doctor Pugliese. Ajá. Y mandó un comunicado a todas las universidades lo que el Ministerio creía que debía ser una escala entre el ayudante de primera, el profesor titular, el asociado. Entonces dijimos, bueno, vamos a saldar este problema. Vamos a tomar la sugerencia del Ministerio de Educación que no somos nosotros mismos. O sea, desde el gobierno hicieron una sugerencia. Nosotros la aceptamos, la votamos y de esa vez los salarios se liquidan así en la Universidad de Buenos Aires. De acuerdo a la sugerencia del Ministerio de Educación en ese momento. Y no se cambió nunca. En un momento salió publicado... O sea que si le aumentan el salario a los docentes, le aumentan las autoridades. Si no aumenta el salario a los docentes, no aumentan las autoridades y aumentan la misma proporción. En un momento salió publicado que en alguna universidad del sur cobran 200.000 pesos un decano o un rector. En la Universidad del sur hay que tener cuidado porque, incluyendo la Pampa, ellos tienen un 40% de personas desfavorables. O sea que si yo cobro 100.000 acá, ellos cobran 140.000. Pero se pueden aumentar sus propios sueldos. Cada universidad puede decidir... El rector va a ganar lo que se le ocupe un millón. Pero... Y se lo paga. Pero el dinero sale del tesoro nacional. Sale el presupuesto que le...